Este ejemplar que están observando ahora mismo es una salamanquita de Santa Lucía. Su nombre científico es Phaerodactylus macrolepis. Se distingue por ser un lagartijo sumamente pequeño, tiene unos colores brillantes, vive en los arascar suelos y en el dorso posee un disco ovalado con dos puntos que pudieran ser bien fluorescentes, a veces hasta verde neón. Él tiene unos movimientos sumamente lentos, pero cuando dice acelerar, brinca con una velocidad impetuosa. Obsérvenlo en todos sus ángulos. Este es otro de los grandes lacértidos que representa la biodiversidad de la isla de Puerto Rico. La grandeza estriba en la especie, no en el tamaño.